La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo eso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo eso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en fiel, pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quite ahora, que todo eso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La lanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver mexer Kuduro. La lanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Kuduro, wyo, 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 es para quebrar, Kuduro o algo a podençar, Kuduro. Kuduro, wyo, 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 wyo beo, deed na heap, come loy a mi lado, que noidences Kuduro, wyoo, wyo, 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 vyo, wyo, wyo, seaalko duro. Que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delicia, delicia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delicia, delicia, assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Delicia, delicia Delicia, delicia Delicia, delicia TGS, TGS, TF ¡Suscríbete al canal! 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 Como 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 No 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 I'm out of my mind, let it rain over me I'm rising so high, I'm out of my mind Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Bill, it's a new million, boy, it's a new vibe The boy, it's a new 30, baby, you're rocks Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta No te hagas, teach me, baby, a better yes Freak me, baby, yes, yes, I'm freaky, baby I'ma make sure that your bitch feels bitchy, baby No bullshit bras, I like my women's sexy, classy, sassy Powerful, yes, they love to get a little nasty This ain't a game, you'll see, if you put the blame on me Bíjale, muñequita, ahora ahí, and let it rain over me No, my body, don't fly, I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me A bill is a new million, a voice a new vodka Lace a new majority, ya tú sabes Next step, la casa blanca No hay carro, no amo, en baja Mami, you know the drill They won't know what I got till they read the wheel I ain't trying, I ain't trying to keep it real I'm trying to keep wealth in the... Girl, my body don't lie I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high I'm out of my mind So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me This world where more games are too sad I was playing with horror The same was playing with me Next thing you know We're playing with three Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame! 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 Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón Bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida Estando sonora, pregúntale al día ¿Qué vamos a hacer hoy? Pa' darle color ¡Color! ¡Hey, Chupirón! Todos los días sale sol Chupirón Todos los días sale sol Chupirón Todos los días sale sol ¡Color! ¡Hey, Chupirón! Todos los días sale sol Chupirón Todos los días sale sol Chupirón Todos los días sale sol ¡Color! ¡Color! Soñando en tus plagas perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor Fluyamos tú y yo ¡Color! Que noche más corta Que nunca termina Que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol ¡Color! 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 Chupirón Todos los días sale sol ¡Color! 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 Chupirón ¡Color! 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 Soy un hombre muy diferente ¡Color! ¡Color! Usted ¿Qué pasó por mi vida tratándome loco? Ya ve Que por más que lo intente no engañase ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! Sabe que al final yo me di cuenta de todo Ya. 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 Y aunque usted quiera verme nadando en el globo No me das lesiones de amor, tú no ves lo que yo veo Me come con los ojos yo, me los como con los dedos A mí me gusta runear, a ti te va el cacareo Dime qué hacemos papá, déjate ya de rodeo No ni na', ni en la calle ni en el cine vi ningún romeo No ni na', vízame si te han ambrado y te acabo el recreo No ni na', qué pena, si se pone feo No es tarde, no es tarde, pero en amor no creo Yo sé, quién va a hacer por su vida tratándole loco Ya ve, y aunque saca la vista y usted no está un poco Ella andaba contigo y tú hacía de todo Na, 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 y esto no quiero verle nadando en el lodo Usted, que pasó por mi vida tratándome loco Ya ve, que por más que lo intente no engañase Oh, yeah, yeah, sabe que al final yo me di cuenta de todo Yeah, 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 y aunque usted quiera verme nadando en el lodo Yo no sé, yo no sé, yo no sé Ojos que no ven, corazón que no siente Pero si te traiciono otra vez Yo no puedo sanarla si por gusto miente No puedo sanarla si ella no quiere Y yo no sé, yo no sé, yo no sé Y si le di todo lo que podía soñar No así me traiciona otra vez Se me quitan las ganas de andar a su lado Y volver a quererla otra vez Quererla otra vez Usted, que pasó por mi vida tratándome loco Y ya ve, que por más que lo intente no engañase Oh, yeah, sabe que al final yo me di cuenta de todo Yeah, yeah, yeah Y aunque usted quiera verme nadando en el lodo Yo sé, que va a ser por su vida tratándole loco Ya ve, aunque se haga la víctima usted no tampoco Yeah, ella andaba contigo y tú hacía de todo Y este no quiero verle nadando en el lodo ¡Suscríbete al canal!